Bueno, estamos en la finca de Luis Romero en San Antonio de los Baños. Venimos a hacer una prueba de observación con el SICA. SICA es el Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero. Es agosto, vamos a comenzar hoy con el semillero. Y Luis, voy a tener que venir 13, 14, 15 semanas para poder hacer un buen trabajo de filmación. Quiero explicar un poquito lo que es SICA. Bueno, de acuerdo a lo que hemos podido leer alrededor de SICA, SICA es una filosofía nueva en la producción de arroz, en el cultivo del arroz, donde se cambian algunos parámetros que tradicionalmente hemos visto. Tal es el caso del trasplante. En el trasplante tradicionalmente se hace alrededor de los 25, 30 días. En SICA el trasplante es temprano. 9, 10, 11 días. 9, 10, 11 días. 12 días a lo sumo. Sí. Además, la cantidad de posturas por nido es una sola postura. Esto implica ahorro de semillas. El marco de siembra se varía un poco. Se hace un poco más amplio que el tradicional. En nuestra opinión, creemos que esto le va a dar más posibilidades a la planta de tener un mejor desarrollo fisiológico, tanto en la parte foliar como en el sistema radical de ella. Otra cuestión que en nuestra opinión es muy importante con este sistema es el ahorro de agua que se va a obtener, puesto que lo que se hace es un manejo del agua. No se usa el agua como un... Controlador de arroz. Exactamente. No se usa el agua como un mecanismo para controlar maleza, dado que está demostrado que la planta de arroz necesita el agua como una cuestión fisiológica de la planta. Esos volúmenes de agua que se utilizan responden más a una cuestión de agrotecnia, de control de maleza, y no justamente a las características fisiológicas de la planta. Incluso nosotros pensamos estresar las raíces, pensamos dar una toma quizás una vez a la semana, una vez cada diez días. El objetivo es hacer que las raíces trabajen, que van abajo para buscar agua, y buscando agua están buscando nutrientes. Sí. El hecho de estresar la planta, estresarla hasta un punto, permite y da la posibilidad de que el sistema radical sea más profusio, crezca en aras de buscar humedad. En eso hay que aprovechar esta característica de la planta, porque permite aplicar las dosis de fertilizantes con poca agua, pero al tener un sistema radical más profuso, es capaz de absorber mayor cantidad de nutrientes. Y evidentemente, por supuesto, los rendimientos agrícolas van a ser mayores, porque tienen mayor posibilidad de la planta de absorber mayor cantidad de nutrientes en el suelo, o de los mismos fertilizantes que se va a utilizar. Vamos a utilizar dos variedades, con el sistema intensivo de cultivo del arroz, SICA, la BN2084, Bolito, variedad Bolito de Bahía Onda, esta variedad es una variedad vietnamita, y vamos a utilizar el Yacuba29, una variedad cubana. Se van a utilizar con dos marcos de siembra, 40 por 40 centímetros, y 30 por 30 centímetros, de distancias de narigón y de camellón. Estas cuatro variantes, puesto que son dos variedades, con estos dos marcos de siembra, hacen un total de cuatro variantes, se van a comparar con el sistema tradicional. El sistema tradicional, por lo general, plantea, se hace, entre los 25 y los 30 días, un número de posturas, entre tres y cinco posturas por hueco o nido, y la distancia, entre plantas o entre nidos, alrededor de los 15 centímetros. Aquí estamos preparando los canteros, para el sistema SICA, esto es sobre la base de, de estier con vacún, sin mezcla de ningún tipo, con semillas pregerminadas, se van haciendo las hileras, depositando la semilla, y se va tapando, con poca capa de, de tierra, que permita la, la salida rápida, del, de la pequeña planta de, de arroz. Esto nos va a permitir a nosotros, el arranque de la postura, en este caso, se, se ha hecho sobre los nueve días, el manejo, y el cuidado, que hay que tener con ella, es, debe ser exquisito, esto, esta pequeña planta, no, hay que protegerla mucho del sol, porque cualquier, cantidad de sol, en exceso, la, la, la perjudica, y como consecuencia de ello, su, desarrollo, en el campo, una vez trasplantada, se ve dificultado. Con posterioridad a esto, se procede al trasplante, que en este caso, se va a hacer, con dos marcos de siembra, 40 por 40, y 30 por 30, para las variedades, de acuba 29, y un bolito de valladón. Aquí se está trasplantando, a la distancia, de 30 por 30, se va alisando el terreno, donde no queden charcos de agua, que permitan, el, un poder, el buen desarrollo, de la pequeña planta, o plántula, en este caso, las distancias, se logra, con un cordel, que permite, la distancia entre hileras, y la distancia entre plantas, y en todos los casos, una sola planta, donde va a cada marca, en el trasplante. Y en el trasplante. 6 días, ¿no? Cumpleaños de mi mujer, Luis. 38 menos 9 es lo que tiene esto de trasplantado. ¿30 y cuánto? No, de edad. De pregerminado, 38 días. Sí, pero este se sembró en ese millero el día 2. ¿Eh? De edad tiene 2 de agosto. A 2 de septiembre son 30. Ajá. ¿Y 5 o 6 días más? Y 6 días. 7 porque... Son 37 días de edad. De edad, sí, edad. Tiene ese campo. ¿Pregerminado, digo yo? No, este yo digo. Ahora, de trasplantado, 37 menos 8, menos 9. Sí, pero de edad, eso es interesante. Y después los 2 paños son de 30. A ver, mira, amigo mío. Esto facilita una cosa de la que no se habla, se habla muy poco aquí en Cuba, pero en otros lugares sí se habla, que es poder limpiar el escante. El escante. El escante. El escante. Con una guataca mecánica, yo no sé cómo, pero se puede hacer. Porque lo que sí es cierto es que hay trabajo donde la limpieza, en medida que se aumenta la cantidad de... Las veces que se limpia, aumentan los rendimientos. Porque evidentemente la hierba compite con eso. Ahora, a continuación, vamos a coger el bolito que está ahí en el semillero y lo vamos a meter como un tradicional por ahí. Claro. Luis, ¿qué es esto? ¿Ustedes lo van a sembrar hoy o mañana? Este es semillero. Este es semillero. ¿Y se va a sembrar? ¿Eso hoy tiene...? Sistema tradicional. Deben dar ya por los 40 días. ¿40 días? ¿Y se va a sembrar con el sistema tradicional? Sí, sistema tradicional. Fíjese la diferencia. Dice que a los 40 días, esas posturas nada más que tienen, tres hijos. Sí. Tres, cuatro hijos. Vamos a llevarlos para allá para compararlos con ellos. Está bien. Vamos para allá. Quince. Debe tener como 18 hijos, ¿no? 19. 19. Entonces... Ahora compare esto. Claro. Contra esto. O sea, Luis, estamos con la misma planta sembrada... La misma variedad. va a ser sembrado el 2 de agosto. Exacto. Y transplantado a la planta a la derecha con nueve días... ¿Ya tenés cuántos hijos? 18. 19. 19 hijos. Mientras la plantita que se va a sembrar, lo que acabamos de arrancar, tienen tres hijos, ¿no? Tres hijos. El sistema radicular como se sigue, continúa desarrollando. Que esto, por el sistema tradicional, no se observa nunca. Porque es tanta la profundidad que se siembra tradicionalmente, que toda esta base tiende a subir y se pierde más tiempo todavía la planta después en los procesos biológicos de ella. Este fenómeno no se ve aquí cuando es la siembra tradicional. Eso no se ve. Pero aún hay más. Miren acá. Miren aquí. ¿Ves? Ve ahí la raíz. El desarrollo del sistema radicular. Pero aquí dentro de la grieta, lo voy aquí adentro. Todo aquí adentro, ¿no? Todo. Y así está en todas partes. Todos los montones están igual. ¿Usted siembra el arroz? Bueno, tuve tiempo que se me ha dado el arroz, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué nota? ¿Cómo nota? ¿Qué usted vea aquí? Porque usted pasa por aquí todos los días, ¿no? No, no, sí, sí. No, no. Veo que este arroz ha dejado mucho. Ha dejado mucho este nuevo bolito. La verdad. No vamos a quitarle mérito. Aquí está bueno. Pero este bolito, hay más de 30 y pico, 40 hijos, ¿eh? Ya se van de las 30 y pico, ¿eh? Y tiene un poquito más de, bueno, se sembró el día, se sembró el semillero el día 2. Y el día 11 de agosto. O sea, hoy tiene... 7 días de fresco. Sí. Se llama un semillero. Sí. Y algunos grados de arroz quedan salteados afuera. Sí. Esas matas se ven más frondosas que las que están en el espacio. Porque tiene más espacio. En el espacio. Y tiene más nutrientes. Tiene más nutrientes, tiene más de todo. Claro. Entonces, el tamaño de la maríbula es mucho más. Digo, la maríbula de la mata es un mogolle gordo. Que echa 30, 40 hijos. Que no lo echa. Y por eso no lo siembra más unidos. Entonces, la siembra de 40, puede ser que ayuda mucho a ejercer. Claro, ataca más la hierba porque hay menos, menos espacio. Bueno, nos hace falta todos los... ¿Usted pasa por aquí diariamente? Sí, todo esto lo hace. Bueno, nos hace falta que usted siga observando. Y cuando yo vengo la semana que viene, te voy a buscar. ¿Ok? Está muy bien, está muy bien. Gracias. Esta planta. Sí. Esta planta. Y esta. Son del mismo semillero. Esta todavía está en el semillero. Sí. Con 38 días. Y ya esta hace 38 días. Hace... 38 menos 11. 27 días. 27 días. Hace 27 días que se trasplantó. Se trasplantó con 11 días. Mira la cantidad. Comparar una con la otra. La diferencia en cuanto al desarrollo de las plantas es evidente. Estas posturas todas fueron trasplantadas. En el caso del bolito fue... Y el... Yacuba fueron trasplantadas sobre los 11 días. 11... 11 días. Y el desarrollo del sistema de la planta, el desarrollo de la planta es mucho mayor de lo que... De la que están incluso hoy en día en el semillero que están por sembrar. Sí. Y nosotros, si ustedes acaban de contar, 30 y pico, ¿no? Exactamente. Y... Y también hemos podido observar que hay mucho desarrollo en el sistema radicular. Cada vez que extraemos una planta, hacemos una comparación. Es evidente el desarrollo del sistema radicular. ¿Vamos? En nuestra opinión... Sí. Es mucho más importante. Quizás por el hecho de que nunca se había visto, nunca se había estudiado. Nosotros nunca lo habíamos observado. Pero, en nuestra opinión, ya como productor, le damos más importancia. Me estoy convenciendo, estoy casi convencido, convencido estoy, de que es tan importante como el desarrollo de la planta. Porque a partir de ahí es la cantidad de nutrientes para todo el desarrollo fisiológico de la parte superior de la planta. ¿Qué incluye? El llenado del grano y la calidad del grano. Vamos a acercarnos allá y vamos a hacer una... Con esta cámara para que se puedan ver. A ver si usted puede caminar hasta aquí. Sí. Tenga cuidado. Sí, sí, sí. No se preocupe. No está bien. Allí hay un montón que vale la pena... Allá. ¿Lo ve ahí? Sí, sí, sí. Usted está filmando, ¿eh? Sí, claro. Sí, para que no... Mire. Por ejemplo, estas dos plantas son del mismo semillero. Sí. Esta es trasplantada por 11 días y esta aún está en el semillero. Tiene 51 días hoy que se va a trasplantar mañana. Y tiene 3, ¿cuántos hijos? 4 hijos, ¿no? Esto tiene 1, 2, 3 hijos. Sí. Es lo que tiene esto. 3 hijos es lo que tiene. ¿Y la hermana que está sembrada? Bueno, vamos a contar los dos. ¿Con acá? Cuenta. Cuarenta y dos. ¿Cuántos tiene? Cuarenta y dos hijos. Cuarenta y dos hijos. Cuarenta y dos hijos, bolitos, sembrados 30 por 30 y tiene hoy... Cincuenta y un días. Cincuenta y un días. De pregerminado. Sí. Igual que esta planta que tiene 51 días de pregerminado, la misma variedad la conservamos a un semillero que mañana con 52 días se va a pasar el cambio. Qué bello está el sol, Luis. ¿Y tiene el otro? Ahí está. Mira esto. Es increíble. En el proceso de extracción de esta planta, porque esto es una sola planta, aunque no lo se crea, esto es una sola planta. En el proceso de extracción se fracturan muchas raíces. Cierto. Cosa que no se ve aquí. La planta que aún permanece en el semillero, ya los entrenudos van subiendo, van apareciendo y van subiendo. Todo esto implica pérdida de rendimientos agrícolas. Sin embargo, en este caso, en ningún lugar, en ningún... Se encuentra un bien. De los hijos, ni de los tallos principales, ni secundarios, ni terciarios, de ningún tipo se encuentran. Más bien aquí lo que pudiéramos decir que esta, por ejemplo, este que, en mi opinión, este pudiera ser el tallo principal, ya esto está en formación de panícula, en cambio de primordia. Ya esto está a punto de entrar en cambio por la textura, el diámetro del tallo. Si nosotros lo abrimos, es posible que encontremos ahí adentro, el punto de algodón, formación de punto de algodón o inicio de panícula. Ahora, la gran dificultad que yo le veo a esto es que, por ejemplo, de ser cierto esto que yo estoy planteando, hay mucha diferencia entre la formación de punto de algodón, del tallo principal y el resto de los hijos. Que eso es un problema a la hora de la cosecha. Que habría que ver con los enfrenos. Bueno, eso vamos a ver de aquí. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. En otros lugares no ha sido así. No ha sido así. Bueno, hay que verlo. Vamos a ver aquí en San Paul qué pasa. No, yo creo que aquí sea como en otros lugares. Quizás es una observación mía. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ese es lo que hay con esto. Bueno, muchas gracias. Vamos por el pre-geminal. Este es el bolito de Bahía Onda, de Pinar del Río. Está plantado en este caso, en esta variante, está a 30 por 30. En el día de ayer se hizo un muestreo. Y de las cuatro variantes que tenemos aquí, esta es la que mejor, mayor que la gente. cantidad de hijos va dando por plantón. ¿Aproximadamente cuánto, Luis? Está entre los 55 y los 62 hijos, como promedio. Y esto, para recortar ese arroz, fue sembrado, es decir, el semillero, lo hicimos el 2 de agosto. El 2 de agosto. Y estamos en el 3 de octubre. El 3 de octubre. Agosto, septiembre, octubre. Ese arroz tiene dos meses. Dos meses. Y un día. Exactamente. Exactamente. ¿Usted ha visto algo parecido? No. Lo otro que estamos viendo, muy favorable en todas las variantes, es una cosa, que es el grado de enyerbamiento. Cómo esta variedad, a esta distancia, ha sido capaz de controlar la hierba. Sí. Esta parcela salió del mismo semillero de donde salió el tradicional. Aquí se pueden ver los montones. ¿Quiere contar? Miren, aquí existe el desato, aún sigue desarrollando el sistema radicular. Esto es increíble, esto es lo más grande que se puede ver. Esto yo nunca lo había visto en el arroz. Las rayas saliendo, ¿no? Sí, 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 esto yo nunca lo había visto en el arroz. Miren, el desarrollo del sistema radicular. Esto es increíble, lo que se dice, esto hay que ver, esto, mírelo. Increíble. Esta planta, ya los primeros hijos que emergieron. Los primeros hijos que emergieron, ya tienen la panícula formada aquí adentro. Mira, eso ve, qué bello está. Cosa que indiscutiblemente en el tradicional que se sembró ahí con 53 días, esto no lo vamos a encontrar ahí. Estábamos, era quitando rendimiento agrícola a la planta. ¿Y ahora? Ya esta panícula está en formación. Ya esto lo que le falta es acabar la de emerger, que emerja y empezar a comenzar el llenado de gramos. El cambio de primordio en esta planta debe haber estado sobre los 50 días aproximadamente. Es muy importante, por eso es muy importante la ventaja del Zika en este cultivo, a nuestro juicio. Porque cuando se trasplanta tan temprano, ella es capaz de reproducir y emitir hijos con tanta cantidad que cuando llega el cambio de primordio, que es cuando la planta entra en la etapa reproductiva, ya ella tiene la cantidad de hijos suficiente. ¿Cómo? Para dar un rendimiento en el ciclo, en la etapa biológica total de ella, que te permita satisfacer todas las necesidades. Sí, porque por tener más hijos, tiene más panículas. Que no sucede cuando se siembra tradicional, como en el caso de aquella parcela que se sembró con 53 días, que ahora va a emerger una panícula mucho más chiquitica que esta, que es la de la planta madre, y los hijos empezarán a crecer y a desarrollarse para que después den un puñado, un grupo de panículas. Los rendimientos son menores, en aquel caso, en el caso del tradicional. ¿Y cada panícula también es menor o no? Las panículas... No necesariamente. Necesariamente van a ser menores, obligatoriamente van a ser menores. Pero entonces, hemos perdido rendimiento agrícola por concepto de un trasplante tardío, pero le hemos perdido tiempo a la tierra, de aprovechamiento de la tierra. ¿Cierto? En nuestra opinión, honestamente, en nuestra opinión, trasplantar temprano es una ventaja inmensa. Inmensa. Aquí, esto es evidente. De todos los aspectos de Zika, y son varios, Luis, ¿qué usted daría? Me parece que usted está queriendo decir que lo más importante es trasplantar temprano. Mire, de todos los aspectos de Zika, de los cinco aspectos de Zika, trasplantar temprano es muy importante. En mi opinión, es muy importante. La forma en que se debe hacer el semillero es muy importante, porque creas unas condiciones como para que la planta, en el momento del trasplante, no se maltrate. Mientras menos se maltrate la planta, menos estrés sufre la planta, o la plántula, porque es una planta muy chiquita, y puede recuperarse más rápido del trasplante. Y también por el temanio de planta. Para mí, en mi opinión, hay otra cuestión que es muy fundamental en esta cuestión de Zika, que no aparece dentro de los cinco puntos estos básicos de Zika, que es la nivelación del suelo. Ah, sí, claro. Para mí eso es muy fundamental, muy fundamental que aparezca la nivelación del suelo. Sí, claro. Pero bueno, realmente no es propiamente Zika, sino la preparación que nosotros damos para aprovechar Zika. Exactamente. Es muy fundamental, porque en Zika se da una cosa, que esto es tan violento, el crecimiento de la planta, y se aprovecha tanto, al máximo, el potencial productivo de la planta de arroz, que si hay exceso de agua en algún lugar, estamos procurando que la maduración no sea completa, y todo el trabajo que se ha hecho en aras de un aumento de rendimiento agrícola, se pierde, después por estos conceptos, en el rendimiento industrial. Acá tenemos las posturas de la misma, la misma edad, pero sembrado en forma tradicional, o sea, cincuenta y pico días de trasplante. Comparalos con estos parciales de acá. La onda sembrada 30 por 30, y en mi opinión, lo que hay es que caminarlo por dentro, a mí de menos distancia de siembra. ¿Sí? Sí, a mí de menos distancia de siembra. Como consecuencia de esto, se aprovecha más el área, y esta variedad sembrada en invierno, de siembra es de frío. Sí, lo que usted va a hacer ahora. El sistema Zika, a 25 por 25, perfectamente puede dar 12 toneladas por el teléfono. No tiene que ponerse muy brava para dar las 12 toneladas por el teléfono. Bueno, eso es lo que están, acaban de lograr eso en los palacios, en la estación experimental de los palacios, 12 toneladas. Esa variedad lo va a perfectar. Bueno, Luis, ¿qué piensas de todo esto? Bueno, en sentido general, que el Zika produce más arroz que los otros métodos tradicionales, los convencionales que conocíamos nosotros. Pues cualquier otro método convencional, se queda por debajo de los rendimientos y del comportamiento de las plantas, y del tamaño de las panículas. Hay una cosa que está conspirando contra esto ahora, que es que ya los fríos este año específicamente rompieron temprano, y puede incidir en los rendimientos un poquito. Pero bueno, lo otro que podemos ver es, ya aquí arriba en el terreno, el aprovechamiento de la tierra. Aquí se sembraron dos variedades, una variedad que es un fenotipo, es de una variedad erecta, y otra como esta otra, que son variedades que tienden a abrirse un poco más. En cualquiera de los dos casos, lo que se demuestra siempre a la vista es que se pueden disminuir las distancias. Es decir que, yo... Bueno, disminuirlo con relación a lo que hicimos ahora, pero... Exactamente. Es mayor distancia relacionada con el sistema tradicional cubano. Porque podemos decir que el sistema tradicional cubano es 10 o 15 centímetros. Exacto, aquí se pueden llegar a combinaciones de 20 por 20, 20 por 25, 25 por 25, 20 por 30, 25 por 30, hasta 30 yo creo que se puede trabajar. Ya por debajo, por encima de 30, la impresión que tengo es que vamos a perder terreno. Lo mismo en las variedades estas erectas, que en estas otras que tienden a abrirse más. Aunque no hay... Lo que podemos ver es... En todo el campo es... Que el enmacoyamiento por la cantidad de hijos, aunque las variedades sean erectas o no, no tiende a cubrir lo suficiente el área, y se pierde terreno. Si se pierde, si se aprovecha mejor el terreno, entonces logramos el objetivo que es aproximando a tener un promedio, un rango entre 400 y 500 panícolas por metro cuadrado. Que eso nos haría en rendimientos por encima de 10 toneladas. Bueno, y eso estamos logrando ya en Bayonda, 10, 12 y una terraza de 14, ¿no? Pero con otra variedad. Aquí debemos traer el LP5 y 9 para que ustedes... Sí, ya para el año que viene tenemos el LP5, ya tenemos la semilla ahí. Y Luis, ¿qué va a hacer usted ahora? Porque bueno, esto son parcelas, usted tiene más terreno, ¿qué va a hacer? No, la intención es sembrar 3 hectáreas ahora. Con sistema SICA. ¿Y qué varía? Con la experiencia de todo esto. Bueno, queremos usar el LP5, que lo vimos ya en el campo, tiene buen comportamiento. Y queremos usar algunas de las variedades del Instituto de Arroz, algunas de las yacubas. Variedades que tradicionalmente nosotros vemos con buen comportamiento ahora para la época del frío. Con la intención de alejarnos un poco de la etapa virulenta del ácaro. Sí. Que es para mayo, los meses calurosos. Y ver la posibilidad, eso sí lo tenemos con bastante claridad en la cabeza, de aprovechar la soca. Sí. Introducir el fenómeno del cultivo de la soca dentro de esta variante de cultivo de arroz, que es con el SICA. ¿Por qué? Porque esto produce mucho hígado. Habría que estudiar también el comportamiento de esas variedades. Hay variedades de Filipinas, por ejemplo la IR64, yo la he trabajado aquí en la casa, que se comporta muy bien, está diseñada para eso. De República Dominicana hay variedades también que están diseñadas para el cultivo de la soca. Entonces, bueno, si pudiéramos tener acceso a algunas de estas semillas, nos facilitaría el trabajo. La intención es, en una misma área, poder hacer dos o tres cosechas de arroz. Porque lo más costoso aquí es la siembra. Cierto. Bueno, allá en Bayondo ya están pensando en dos siembras y tres cosechas. Sí. Sería interesante que ya empezamos a hacer algo. Eso lo vamos a ver. Esa es la intención de nosotros este año. Perfecto. Vamos a ver. Sí. No, no me voy. José Ángel, habla un poquito, explica. ¿Ha aprendido algo? ¿Qué piensas de Zika? Bueno, el Zika es muy bueno porque se ahorra muchas plantas y hija más. Y hija más que el otro. Y qué piensa usted hacer ahora en la... Estamos en noviembre y la campaña empieza ya pronto. Ahora en diciembre pienso volver a sembrar. Con Zika se ahorra muchas semillas. Con Zika se ahorra agua. Sí. Tiene mejor comportamiento la planta. El hecho de que esté sembrada orientada a la siembra facilita o ayuda la erigación del campo y los riesgos por enfermedades fungosas son menores. Esos son ventajas de Zika. En nuestra opinión muy personal el gran problema fundamental que tiene es el enyerbamiento. Además, que los marcos de siembra todavía no se puede hablar de marcos de siembra como cosa hecha. Yo creo que definir un marco de siembra en este instante sería muy prematuro. Y más bien eso hay que dejarlo al criterio de cada productor por lo pronto hasta que se pueda llegar a un criterio, cuando no sea nacional o provincial, por lo menos a nivel de zona o localizado. De cada cual escoja su mejor, lo que más apropiado encuentre en cuanto al marco de siembra. Sí, Zika lo que es para nosotros es una gran escuela, ¿no? Yo pienso que usted, perdón, a mí me parece que algo muy muy interesante para nosotros es la edad de siembra. O sea, aquí estas posturas se sembraron con nueve días y realmente eso sí es muy nuevo para nosotros. No es una ventaja de Zika. Para nosotros no es una ventaja. Para nosotros más bien es una novedad en la cultura del cultivo de la flor. Y trae sus ventajas. ¿Y ustedes antes con qué edad se sembraban? No, nosotros sembrábamos entre los veinticinco y los treinta días. Cuando digo antes, hablo de las últimas campañas. Sí, claro. Porque antes de esa campaña incluso se sembraba hasta con cuarenta y cinco días. Ahí hay una parcera que se trasplantó a los cincuenta y dos días, que es lo que sirve de testigo este trabajo. Y se ve, es evidente la diferencia en cuanto a rendimiento. Y no se está explotando la tierra a toda su capacidad porque es tiempo que tiene ocupada la tierra. Por concepto de dejar más tiempo, igual que la redundancia, el cultivo en el semillero. Sica es productivo por todos los lados que usted lo vea. El talón de Aquiles de Sica es la hierba. Eso hay que trabajar con lámina de agua, habrá que trabajar con una huataca, habrá que trabajar donde haya mano de obra es una felicidad. ¿Y no podemos probar los bueyes? Sí, habría que ver. Todo eso hay que demostrar. Pero ese es el talón de Aquiles de Sica. Hay que ver si con métodos químicos se puede controlar. El que lo tenga, que lo pueda usar, felicidades. Nosotros no lo tenemos al alcance. Podemos hacer alguno, como este año, un poquito que se pudo. Pero no creo que esa sea la tónica del camino a seguir. La mano de obra está escasa y la que aparece es muy, muy cara. Es una dificultad que tenemos. Entonces nosotros tenemos que ingeniárnosla para, sin salirnos de Sica, coger buen arroz como está este, que está bastante bueno. José Ángel, y usted con... vas a sembrar tres hectáreas. ¿Cómo vas a mantener la... cómo van a tratar las hierbas? Nada. Yo quiero sembrar en seco. En seco. A ver si me da resultado. Quiero sembrar dos huesanas en seco a ver si me da resultado. Sí, eso es otra experiencia. Eso es otra cosa que quiero ver. ¿Con la semilla? Sí. Sembrar con semilla. El estilo filipina. Sí. Que siembra en tres. Sembrar con semilla, después anievo. Sí. Saco del agua y dejo que nazca. ¿Siembra directa? Sí, siembra directa. ¿Concica? Concica. Perfecto. Eso es un resultado... Y lo vas a hacer con tres hectáreas. Bueno... Con perlas. Sí. Ok. Interesante. ¿Y testigo le vas a dejar algo para comprar o...? Yo creo que ahí no va a haber testigo porque se va a sembrar directo, no va a ser por postura. Perfecto. ¿Usted no le interesa probar, cultivar con bueyes? Ni tiene posibilidad. Hay que preparar esas condiciones. Sí. Para el trabajo de tracción animal dentro de Sica hay que preparar. No creo que sea difícil. Hay medios de cultivo que se pueden adaptar a esto, cultivadores sencillos. Pero entonces habría que ajustar las hileras donde se van... Cómo se va a sembrar para después de trabajar con el buey. Y por donde va a pasar el buey hay que dejar un ancho de trabajo para que pase el buey. Pero bueno, me han dicho... ...una afectación al sistema. Con 30 centímetros tenemos. Hay que probar todo eso. Eso hay que demostrarlo. Yo no puedo hablar de 30 o 40 o no sé. No puedo. Hay que... A mí me parece que 30 centímetros va a estar un poco apretado porque ahí hay 30 centímetros y no sé. Me parece que va a estar un poco apretado para eso. No, hay mucho más que hacer. Bueno. Hay que trabajar. Lo que sí no le quepa la menor duda a nadie. Trabajando con Sica se saca más arroz de la teta. Eso sí es innegable. Pero déjame... Hay que trabajar un poquito más, pero lo que hay es que... Más bien no es que haya que hacer un esfuerzo físico grande. Si no, más bien es lo que hay que hacer es un poco más cuidadoso. Y un poquito, hasta a cierto punto, un poco más inteligente. Más habilidoso en el trabajo del campo. Bueno, déjame dar las gracias a ustedes dos. Porque la verdad que yo sé. Yo he venido durante cuántas semanas, desde el segundo... Agosto. Chivando, molestando a ustedes para venir para filmar, para cultivar, para buscar arroz. Sí, bueno. Porque hace falta que ese esfuerzo de ustedes y de nosotros y de todos los que han trabajado en esto aquí no sea en vano. Bueno, yo creo que no. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Da lo mismo que se aproveche. A nosotros no nos satisface mucho que se aproveche bien aprovechado aquí en Cuba o en cualquier lugar del mundo. La cuestión es que la gente tenga arroz de comer. La cuestión es que la gente tenga arroz de comer. La cuestión es que la gente tenga arroz de comer. ¡Gracias!